¡Suscríbete! 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 Ε, ya. ¡Suscríbete! ¡ yeah, eso es práctico y en eseco por su padre Andrés sin ... ... de Ágaz lec importa ... ... Para mí, yo creo que es un hombre que hacía en la política. Para sus objetivos. ¿Qué ves para mañana? ¿Qué ves para el futuro? ¿Qué es lo que se han hecho? ¿Mésas de la carja? ¿Qué es lo que me ha hecho? Si, se al opa dors de Aux y Xanthys, para ti más, es importante que llegue una unidad un grupo de superlíc. Como es el Irakis. Para tener un autípao seguro de que lo sigamos. Alo. Pruфай ena. Y fve Rao. ¿Y Xabe? En mil patriarcado, salvo ena. Y facebook, y presto? José districto. Salvo Lara. Creo que se acá va a la nueva un ára. O sapara es vasto. ¿De qué llamas grandeuristas? ¿Pero quién es Ransom involvelo Excuse. ¿Pero sí rito pe has hairs? R& R Pf. Bien. ¿Estamos mis braid? ¿EUCK? ¿ Teachers no? ¿No hay ni pabande Yo,ятно, por ejemplo. Ya no hayads la fists de laiada ¿No quiénes tienen acceso adverte, no hay una licencia de adivación no sabemos si pudele 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 pudele 30.000 si pudele mis que si pudele si pudele ¿Y si no hay una audiencia de fiel? Sí. Nosotros ahora hicimos una ecografía ¿Cuál es el ánodo? Sí, seguro que es el Offi Pienso que es el Panaquay ¿No? De su hermano, no es el hermano El hermano de Mara dice que la compañía de Apollonado tiene un alto 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 en el 100.000.000 euros Si es el peso, seguro que es el ánodo Si es el ánodo de la compañía No sé si no, Apollonado puede hacer algo ¿Por qué no puede? Pele de Lyle. ¿Quién? Es de Lenfokozco o como es informacional en este lugar. Sí, menor es el trabajo. Se formando un arroz esterano aduco. Así que, ¡all Kathleen, enistro! O Clavadgeides, en isla, es unonomizado. Pero es muy mejorанный, en estaян idea de Vérya. Por parte, tiene unультante esta saquilla. ¿Y? O Clavadgeides, en el país. O Clavadgeides. Y sabemos las características de las pequeñas y dos años. Y, no, no. Y, ¡cipes! Por parte, para, para! Hay un tipo de lucha. De la que trabaja en el modelo. Tienes así un partido. ¡Gracias! 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 C сознanato ¡Gracias! ¿Qué dice? Esa es una gran mejor medida de que solamente ésta es así, en la hora de traer, pero no hay una gran mayoría de gente. ¿V600 a la gente que no dijo? La gente que no dijo. ¿Por qué no dijo que no dijo? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no dijo cual? ¿Por qué no dijo. ¿Por qué no dijo a la cara de la de ahora? El señor millones deeringe fue el nombre del presidente que le dijo el señor Pobodápolos de OdVOICEOVERe, Teoduro. ¿Por qué? ¿No? What a知er financiero. ¿P разбidieron? Los Ángitos Testigos no, no, ahí, no. En la acroamabalidad en la década, todos los flores y grupos, los antihidicos, en nosotros la comadidad estaba en iniciativas, Y... ¡ide mucho el movimiento! Y el Super League, de la vez... Era una situación que la Clintifinó a principales. Creo que ¿qué sin Remember que no se me pegaste a tres de los globales? ¿Por qué es lo que a la gente se me acude? ¿Quién estaba el 16 de la Super League? Sim. 2. 4. 5. 5. 6. así como es esto lo tenemos no hay nada en la clase este no hay nada que el levanto nadie a la, cuando en el paquito es un gran poaz es el jugado es impresionante pues te guste el jugado con el anadio es como un antí paz es un antípalo muy fulico y el arraste es un antípalo que el árabe es un antípalo es una fuliposa es un organizador de Couple es un gran negocio como le hablo de un gran negocio Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 3 half piso y el back es de muchos metros el back que puso es un clima es un plazo y es un plazo no es un plazo es un plazo no es un plazo 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 no es un plazo y el más y el trastor sí es un plazo ese es un plazo sí es un plazo el trastor que tiene un plazo es un plazo Ese es un gran problema. Es un gran problema. No lo hablamos. Es un gran artista en el sucesito. En el sucesito. Y no sé si puedo. Ese es un gran problema. Para el rey de la izquierda. Para el rey de la izquierda. Para el rey de la izquierda. ¿Puedes? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo bien? No, sin el rey de la izquierda. En la izquierda. No, pero no. No, no. Es un gran problema. No, no, no. Es un gran problema. En el rey de la izquierda. El rey de la izquierda. ¿Y es un gran problema. Que es un gran problema. Lo que nos dejaste. Es muy bueno. Pero el rey de la izquierda. Si se estamos perdiendo la competencia en Rq. Y de nada más que la empresa acaba a bailar en Rq. Esa es una punta que él genera un problema conlato. Ele dice que es igual que la paz. Me acuerdo asi veo. Ahora tenemos lo que más algo... Por cierto, con todo la luna... Esa me ha hecho muy enfadarse. Empecemos para esto... Vamos a perder. Sí, pero la verdad es que los bailaba para el Paneionio, Jnito Higa un puesto de Paneionio. Y se puede hacer muchas veces con el Paneionio. Vígese, el Paneionio. Mira con el Paneionio. Sando el Stefanos al G looked... Si vemos el histórico que el Bupilio es un gran guionista. ¡Comproso! ¡Hanek la credibilidad! ¡Colobos! ¡Hanek la credibilidad! ¡Masetas! ¡Masas! ¡Masas! ¡Hadgesaías! ¡O Samaris es un gran premio eneo! ¡O Samaris es un gran premio eneo! ¡Eso fue la primera vez que se fuese en la presta ¡Ah, cuando se lo hagan eneo! ¡Eso es un gran premio eneo! ¡Melo nuevo formato de Paneion! con muchos tajos y otros tl que tiene que pagar y luego tiene una gran vida que no tiene nada eso me da algo hay evidencias que la compañía tiene muy buena la compañía que no sé qué como se hace una compañía que tiene una gran vida la compañía la compañía la compañía Ese es un partido que no se ha dado, no se lo es imposible. Por eso, el partido que no se haya utilizado. Es un partido que no se se pierde ahora, pudiera que tomar ese partido. Por eso me psaonize, si te psao mira eseENNE This is going on con el Paniónio. No, no se le siente el suredo lucho. No, no lo tiene el partido. Para el cuarto, ¿cómo no podemos llevarlo? Porque ya no tienes el partido que el partido que empiezan sin al lado de la Super League, y piantamos con este pago, cómo se moriré ese equipo de la historia. Y este va a ser más comprobado por ejemplo y que este es como decisión. �? No, comiemos lá. Bueno, ponemos a tiro con el tercero. ¿Qué es lo que dice? Yo creo que debería haber una norma en el horario donde se utiliza el vehículo de la escáfita, para que no existan luómenos. Yo hice una hora, una hora, una vez, en la Vórea Evia. Yo hice un bánio, un vehículo de 100 metros, y en la hora que el vehículo terminó el vehículo, me quedó unas límpas, unas límpas, unas límpas. Entonces, me quedé y le dije, ¿qué es esto? He le digo, ¿qué es esto?, le digo, leí. Ir a una área, yo pienso que tengo un vehículo de límite, leí, que le pude haber una línea de las límpas. Ahí, de la límite, el Equis, de Vórea Evia, de Dipsó. Le digo, yo tengo un problema, le digo, ¿qué es esto? Le digo, hay un cabel que hay un hábito, tienen un vehículo de la cáfita, les galen, dicen, leí y leían y leían, ¿qué es eso? Le digo, 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 como yo pieno, lipo ese acafe, le voy a un cáfé. ... Lyndo Si quieres char' el gobierno Por las dos veces Si vas aros el empresario a Ver como ambas Es l lite otro arras Porque si no se siente no pi Cam 힘 Nosotros en esto le pregunto, me dijeron que en el limonario, me dijeron que aquí va a ser el limonario, me dijeron que está el limonario y le dj. Entonces, como lo hacemos, se le preguntaríamos, me de alguien que le dice a su encargas y se le dice a su encargas. ¡Cargas esta vez! ¡Es muy luchas! Le digo que en el oxígeno de tener problemas, no tengo problema. Dije a mis hijas de adresses,..." ¡Pas de estas mujeres específicas, de los perros de aquí, ya pese el oxígeno". Ese 4 o 5 pesques, y nos dicen... ¡Locos de 40 años se les desig preschooles, por elえて se desiguales, los carros de 30 años! O se le pide un parado de padecuna, pegue el padecuna, el padecuna, el padecuna, a veces lo padecuna. Se le pidecuna, lo padecuna, lo padecuna, y a veces la otra vez es el padecuna, lo padecuna, el padecuna, el padecuna. En el padecuna, el padecuna, el padecuna, no se tiene. Pedece más bajo el nombro para mí, el padecuna, es decir, ¿verdad? Cuando es mi padecuna, cuando me padecuna, cuando me padecuna, si me padecuna, no tengo dinero, Él le dijo que una mala que no es nada de la vaga de la vaga. Cuando me salió y me sacan lo que no me pide. Estaban 3 meses en la vaga. Si usted me p parlase un adicante. Y si usted tiene una buena dica y nos le vaga. Y no se acuerdan de crecer. Si un sendalo si es de la vaga. Sí, esa es de la vaga, si lo hayan ruso. Aún que solo la verdad es para ti mismo que el hombre que al principio tuvo el Grey. Ese, lo que te elegí para que vene, lo que Mitarai a buscar en el estudio. Por lo que no se siente o no se dar a buscar así el ámbito. y es un tipo de apóluya que no podía ser un apófifo y es un tipo de tragico Ese es un tipo de paixas de Irakli que se ha sido derrotado en la risa, ¿qué fue? El Bahramis El Bahramis, así fue el Bahramis Ese es un tipo de hidratinio, lo amamos muy bien en la noche Ese es un tipo de las lágrimas, es un tipo de boxe y nos vamos a comer un agón, a comer una mía, a comer Ese es un tipo de cánones No se monten así Paz, ¡"? Eo, pienso que lo enviarla la buena fuerza Y no se intrían ¿¡Muchas horas que queda? ¡Nos 10 años! No, 15 años Es el año pasado Es el año pasado Eindeis bien En el segundo año Por otro año Cualquiera que se juntó... Sí,lo más era muy plural. Ajá, tienen el examen No, no se no se no se sinon or no se no. ¿Es verdad? No, no es difícil. ¿Quien quiere decirme que no se se estira? De loанный son sistema. Sí, se van a 10 euros. Pues se van a tener unaünkta de 3.000 euros. O si van a tener una compagnie de 8 mil dólares. Y vamos a ver cómo hacerla. ¿Viste hacerle una compagnie de estas empresas. ¿Viste, poneno, anotación. ¿Viste, poneno, o puedo ponerme una empresa. Ahora, ¿qué tal? Por qué. Pero, lo que no podemos preguntar si no, no podemos ponerle muchas cosas. Pues, en realidad, no necesitan, hasta la ciencia. a comer y a comer para comer para comer. No sabemos lo que las universidades escribieron. ¿Dale? ¿Ias sentido para que la educación va a trabajar? ¿Qué puede ayudar? ¿Nosotros siempre estudiaste? Si te estudiaste? ¿Se estudiaste? ¿Eh? ¿Valcanico? ¿Qué es VALCANICOS? ¿Ese estudiado económico? Ese es un aprendizaje, porque Humanos es lo con…? ¿Sí es la Universidad Universidad de São Paulo? ¿No se estudiamos que sí? la historia de los Balcaneos y las políticas que existen en las Balcáneas ULGARO, ULGARIA, RUMANIA ¿Quieres una VALGANIQI XENIGLOSSA? Sí, una VALGANIQI XENIGLOSSA. ¿Túrcica? ¿Túrcica? ¿Puedes elegir? ¿Túrcica? ¿Túrcica? ¿Túrcica. 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 ¿Elesini ¿Túrcica. ¿Túrcica. Malita. Jьяaudre, ya el ¿Túrcica. 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 Nada más acrobista. ¿Túrcica. ¿Túrcica. Mezó plus興os. Hán Veterans. альное de la vida de la familia. El señor presidente Domínguez. Easy. No. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste, ¿qué aprendiste a testimonio? ¿Qué aprendiste a Brasilio? la gente no quiere darse más vida y es muy bien el equipo de la ciudad que tenemos que conocer el equipo de la ciudad que no puedes hacer algo ¿no? ¿en dices que en la ciudad en la ciudad ¿no? ¿por qué en la ciudad ¿Puedes quizá ponerse otraформación para trabajar con estudios de la comunidad? Sí, quizá. E, sí, quizá. ¿Verdad, para darse 4 meses de la vida de su carrera? ¿ horse ha vuelto algo muy realmente más? Estamos listos de la educación en todo el seu lado. Pero para el centro, ¿por qué vamos a hacer otrasuteurías para trabajar para trabajar en su carrera. Ah, claro. Unos los primeros del employed hace la producción de los siguientes. O travesizó para la producción. Ahora lo que dive en este hecho con el presidente el equipo de時間 en el agregarse No, lo que dice ser de las habitaciones que es posible que se preocupen con los que se levanten Masarotas es como un grupo de intentos para el equipo de laacción El equipo del equipo de tiempo El equipo de la causa de la salud ¿Extremite? Espere, extremen Me acuerdo O sea un grupo de patrocinados Aquí está pego y que uno no se en otrolyn síndrome. ¿Por qué es un buen aeros de po Jetú? ¿�le? ¿Dónde estás buscando ese puestador? ¿Dónde estás buscando ese puestador? Sí, eso es como un puestador. ¡Amalo! ¡Rito! ¡Champo! ¡Ah! ¡Ah! Ya, ahorita, acá tiene un nuevo ejercicio en la carrera. ¿Pero qué es algo que el puestador me ha crecido en el sistema. No, por qué es algo que está adecido. ¡Vocas, ¿no? ¿Los quisieras... ¡Epa, el puestador! Epa, creo que guarda en la carrera. O bízες. O bízες, VAR. O bízες, VAR. Aυτοe a lo suicuronon kardiomega. O barrela. Ti? O bízες, VAR. O bízες, VAR. O bízες, VAR. O bízες, VAR. O barrela. O bízες, VAR. O bízες, VAR. O ren. está apoyando, pero no me asusten a lavoyja no me asusten no me asusten no me asusten 98 kg está entonces, me asusten también con Klonadis es súper bien y está main en Klonadis y Mestakidis ¿Cuántos son los mejores? ¡O Mestakidis! más bien 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 es seguro que es el Klonadis pero es el Klonadis uje más bien más bien más bien es mucho así ¿Qué significa Ángelos de Gustavo? ¿Qué es que usted habló a Ángelos de Gustavo Casa de Gustavo? ¡¿Qué es que usted vive? Pues la soler 소리 a su punto de laомana Sólo le decirnos que ha sido más de la estructura Entonces, habla a el instante, está en la luz Eso no es bien Ese es una entrada Deja luego hacer una posición ¡¡¡¡Apensas!!! 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 ¡¡Fentas!! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 Y así es una buena experiencia, una buena experiencia. Pero hay a los Reyes. Si, 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 si. En el cargazo. Es decir, den que no le llamara como se atrae los milagroses. D. Cuando se dice que Agatha Caldicante, se dice que no me lo quedas dentro de Canadá. Y se istas en la venta de el perdem, y te vas a acercar, y está a la plaza. Ya sabes, se fue una parte de un aniseño. ¿Habemos un diálogo? Na libra. En sencilla. Nosotros podes un nuevo podcast. ¡Gracias por ver! 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 ¿Eh el 2012? ¿Se ce pa qué quieres decir? estos últimos 4 años, nuestras ejemplos de Europa o volveremos son of��仏 la vaina más entre emp ты Es mas que son las 16 vastas las 15 Ar Nora Claro que son las 16 blindas iremos solteros General no con España Es por Rusia Maccabi alive Armani Milano Try notre complaining las 5 instres Y esas 5 Oleosas Lahaul YOUC es la liga La want es la liga El Erythras, el Strasse Belgradiu, el Niki de Euro Cup, el Niki de la Bundesliga, la 2a Nuestra Liga y la 2a Nuestra Liga. Estas son 16, ¡papá! ¡Papá! ¡No se puede ver que este es el plan! ¡Papá! ¿De acuerdo? 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 ¡Ajúme un poco! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡E! ¡Challia! No te Josh bendiga de todas! ¡종é me! No te pé�jinos, tus lo haré inten frustrante, ¡papá! Sí, 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 sí! Ede volver a vergögfe. tenía muy buena relación con el individuo del estado, muy sostenible yo tengo una relación con el adiós con el adiós, no puedo tener es práctico, es decir, lo que entendí, 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 entendí te aclizas, te aclizas, te aclizas me con el andrón, te aclizas te aclizas, te aclizas vamos a ver el granito el Bogdanos el Bogdanos tenía muy buena relación con el Alavuzo hasta el Alavuzo y le dijo que el Alavuzo y le dijo que no tiene el la la el y la el si el 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 Sí, ustedes hombres, herosCoV. El Duquew. ¡Ella, enfíogene, vals. ¡Apignan! ParaMM Поэтому lo siguiente para суп apply para poner al baisquit del 포획. Loswarden ustedes. ¡Guerделas uno! Además, el tercer tema. Tenemos la separación de 5 ninguém. I名字ные mones. I名字. Todos les númerosнут, pero bien desgastar. no es cierto que es un problema tenemos un problema uno tiene 9 meses de 3 meses de 5 de los 1 tiene no, uno tiene que hacer problemas y me preguntó ahora, ¿qué te respondes? no sabemos porque no nos hais decidimos que una persona tiene experiencia tiene experiencia 9 meses y dice No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, sí, no, sí. No, no, sí, nosotros ya somos. Todos somos todos los de nosotros. Si somos pequeños o muy, porque todos son muy. Aquí el hombre es muy fuerte. ¡Vamos a 5.000 a la que están en la olimpiación! ¡Vale! ¡Pan todo esto! ¿Vamos con una hipovafines para el propósito? ¡Ap exíl de su vida! Porque los judíos no tienen un papel para el PPAC, el papel es un papel. Si se apaga el partido para el PPAC, el papel es el Champions League. Pantos, la semana de la semana, no sé, es un estífema. Sí, sí, sí. ¿O Zinfomić se ha jugado? Sí, 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 sí. ¿O es más? ¿O Vasilakakis se puso en el trómito, ¿O Baixi Vanídez se anonóse a todos los que hubiera en el Sibola? ¿No me lo lees? ¿Era un pédado y un orfaníde que hayan aquí, o si se están en el roster. Sí, no, es en el roster, pero tiene el roster. Es una forma cuando se puso en el cerró de los que hubiera en el lugar. ¿O es un efecito. ¿O es un efecito fuera? Es un efecito, ¿no? Eso lo esperaba pero, aquí sí, no hay tío que la solución. Aquí no hay muchas piñas. Aquí hay mucha gente, muchas de las pédales. ¡Una lota de los principios! Y está por lo que está en el orden. Vale, si no, aquí no vas a jugar por el interior. No hay un olimpio que te daen 3 y empresas. y las terechosas se dieron con los kilómetros se dieron emeñe un triadis como extrema se dieron se dieron aquí hay un cormón se esperamos se dieron se dieron y por qué se dieron Me gusta la nautropía de este equipo. Me gusta. La nautropía, el estilo. El estilo tiene un camino aficionado. Me gusta. ¡Gracias! 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 Me makas. ¡ akings! Rross es el estimploVAX y más sobre 10 veces porque lo mucho le son de Esperanza. ¿Quiénный? Y aunque así. Peques de la 5 somos 5 5 somos 5 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 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 13 14 15 16 16 16 17 16 19 19 20 20 20 21 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 21 22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 22 22 23 23 23 24 28 28 29 29 29 25 25 25 22 23 24 25 25 En el desorden en medio, pero no hay ignorancia de eso latido de jugada. Esto significa que no existe un problema organico, existe un problema psicológico. Ese интерес de la la解idad. ¿Como yo? Si me quieres ver. O sea, es para que lleguen los niños ya miran. Especialmente. No, esto no es un problema. Yo no creo que es un problema. No es un problema. que se encontrar 3 minutos 100 vezes Somos forty time Chabos hay algo más ¿Te probas mandar algo más quién!! others?? A Kisora imposible Cuanti aja Eu lo he y facebook sobre la próxima Y procure En eluccubre Acuas volte Me saco Cuidado u se ¿A si persona Estoy nada ¿Acepto tostas ansiasitoa ¿Yo no es ? ahora lo hace que no es un hombre ahora lo hace que vayan a uno de los americanos ahora lo hace que vayan a un buen serratante que vayan a un buen serratante para que vayan a un serratante ¡Ah! ¡Mis que no, como este! ¡A todo lo va a pagar y más! ¡No hay algo que vayan a mejorar! ¡No hay algo que vayan a la muerte! ¡A todo se vayan a ver que vayan a gay! ¡Me de esa alguna que vayan a la mujer! ¡Bisexualas, no! ¡Gay! ¡Bisexualas! 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 ¡Cita, en la época, se la la vida быстрos ya hundredChiloto es decir que son muy molesto Dwenir mi foto de Saci Rivera Dice si hay una foto de la tienda dice que no hay alguna respuesta de la otra semana ¿Dice alguna foto de la fotografía ¿no tenéis un Twitter a la foto? ¿Vocés? ¿No le dices nada? pero te lo agradezco Ejaro me porque perdonan una gran crisis de la vida y me llen los neos, brad y como se... Ejaro que soy 19 y se veo pichi desde hace un beso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Θέλω να πεις δύο λόγια γιατί σου αξίζει. Είσαι στον μεγάλο πενικό. Είσαι στον μεγάλο πενικό. Μέχρι εδώ ευχαριστώ την οικογένειά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους φίλους μου, όλο τον κόσμο, ό,τι και να στήριξαν. Αυτό που μας κάνατε και ζήσαμε όλοι είναι κάτι τρομακτικά όμορφο. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την ψυχή μου, κόκκινους και μπλε, αντιπάλους και συμπαίκτες. Ο δεύτερος παίρνει τίποτα, Γιάννης. Νομίζω λόγω του ατυχήματος παίρνουν. Ναι, νομίζω μετά από το ατυχήμα που πάχανε, μέχρι και οι πέντε τελευταίες θα φάγουν. Να δώσω το κύπελο στον μεγάλο νικητή, στον αντιαφιλονίκητο σεβάιμβορ, στον Γιώργο Αγγελόπουλο. Μπράβο. Ωραίος. Πάμε στον κόσμο. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Α, έχουμε διάλειμμα. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα, το οποίο θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 90-90-90. Μπράβο, το παλικάρι, τα πήρες, η καρυπήρια. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Καλό φάγωτα. Μπράβο. Παρ. 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες. Παρ. Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται. Παρ. Άλογο. Να μην έχεις ακούσει για το Super Dooper Rap του Delivera. Deliveras.gr Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμω του. Εκπληκτικό. Συνταρπαστικό. Θα σου κόψει τη δίνα. Απ' του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveras. Στη επόμενη λακούβα. Στρίψτε. Δεξιά. Φουσου. Βάεντα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλείστη στροφή εξιά. Σε δεκαπέντε μέτρα. Στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος. Μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητό δρόμο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φυγα. Ακούτε. Μετρόπολης 95,5. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Με τα γράφη δεν έκανα. Είναι μια υποσχετική πήγε. Δεν ξαναγυρνάω πίσω. Λοιπόν και βέβαια έχουμε τρεις γραμμές μας. Σαν η μόνη ο Γιάννης. Τελευταίο μήνυμα από τον Νίκοπτα Γιάννητσά. Έβγαλε επίσημη ανακοίνωση στο ειδικό ίδρυμα ερευνών ότι το πραξικόπημα στην Τουρκία ήταν στημένο από τον Ερντογκάν. Μόνο οι δυο μας εκείνο το βράδυ είπαμε ότι το πραξικόπημα ήτανε μούφα. Ε βέβαια ρε φίλε. Τι ωραίο βράδυ. Πολύ άλλο είναι. Ε και άλλοι το είπανε αλλά ναι μακάρι. Μαμαδάς. Α όχι αυτά είναι άλλα μηνύματα. Λοιπόν πάμε στον κόσμο καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Γιατρε ξέσαι μου θυμίζεις φίλε μου θυμίζεις άτομα που μενέναν Ελλάδα 20 χρόνια πήγαν Γερμανία και χρήθησαν και λένε εγώ είμαι Γερμανός δεν ξέρω αυτούς τους Έλληνες. Δεν είμαι Έλληνας εγώ. Για η Ρακλειδέα τον κόβω το φίλο. Λάξι. Τι να σου πω. Όχι ρε εγώ είμαι Αριάνος βρειά πριν ρε για τον μπάσκετ. Απλά μετράνε με αυτά που έλεγε και είπα να ξανά πάρω. Α με συγχωρείς. Εσύ τρελάθηκες αγόρι μου γλυκό στα 18. Για ποιο λόγο. Καλά είναι δυνατόν. Πόσο γνών είσαι ρε φίλε. 38. Είμαι σε μια ηλικία που πλέον έχω κρίσει και βλέπω κάποια πράγματα πολύ πιο σφαιρικά. Εχεις κρίσει. Είναι σε αυτά τι άλλαξε ομάδα στον κόσμο σε χίλια άτομα οι 900 θα γελούσανε. Οι άλλοι 100 θα ασχολούσανε με το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Μου είναι παγερά διάφορα να γελάσουν. Δεν να σε ρωτήσω κάτι μικρός. Εδώ έχεις μπούλινγκ. Δηλαδή τώρα αυτά που μου λες είναι σοβαρά. Εγώ ήμου γλυκό 18 χρονών. Δηλαδή κάθεσαι τώρα και κάνεις... Κάτι τρεπτά ρε φίλα πάντα μου. Δηλαδή έχεις μέλο για σοβαρά. Δηλαδή είναι δυνατόν να αλλάζεις ομάδα σε 18 χρόνων. Δηλαδή την βάζε. Σαωρίδης έχει αφήσει γενιές. Ποιότιδα. Σαωρίδη. Γαλούχης οικογενειακή. Σχολή Σαωρίδη. Σχολή Σαωρίδη. Ήσαν πομερός εντάξει. Δηλαδή μου φτιάξουν... 38 χρόνων να αλλάζεις ομάδα και λες για σχολές Σαωρίδη. Είναι ντροπή αυτό. Γιατί ρε γόρι μου είναι απαγορευτικό να αλλάξεις κάποιες ομάδα. Ενώ 18 χρόνων... Ε δεν ξέρω. Είναι σαν αλλάζε τα ιδανικά σου ρε φίλε. Είναι σαν αλλάζε τα ιδανικά σου. Τα ιδανικά μου δεν τα αλλάζω. Εγώ μου πειρήστε. Τα αλλάζε τρισκεία είναι ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Είσαι ποιο μαραίς ρε φίλε. Εσύ αγαπάς το ποδόσφαιρο ή το παδηλίκι σου. Αριανός εσύ ζεις σου περά. Αγαπώ την ομάδα μου. Μπορεί να πω ότι ομάδα μου δεν είναι καλή στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το αγαπάς. Μπορώ να σου πω ότι ο Άρης στο ποδόσφαιρο δεν είναι ένα μηδενικό αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σου πω ότι είμαι αργιανάρα. Ε ωραία εντάξει εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος όμως πάνω απ' όλα. Και αυτή τη στιγμή ο Ιρακλής... Παλιά τι έλεγες κάτι. Άμα έπαινε ο πρωταλάδος με ο Ιρακλής έλεγες. Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος δεν είναι η Ιρακλής. Πού κολλάει αυτό άσχετο. Γιατί άμα η Ιρακλής ήταν καλά δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Ας πω κάτι είμαι άνθρωπος ο οποίος ξεφεύγω από τα στεγανά του ποδοσφαιρμού. Γουστάρω το σπορ. Γουστάρω και να βλέπω και πολλά περισσότερα όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Να πάω να δω κάτι που μου αρέσει. Δηλαδή έδινε με αυτό που λέμε ο παδός με παροπίδες. Ο παδός με παροπίδες αν αυτό το παραδέχτε αντικειμενικά σε τίποτα δείσκεται η ομάδα του. Εγώ σου λέω ότι η ομάδα πάει στον τάφο. Τι παρά πάνω σου πω και την πήγαν ήδη η Ιρακλήμπη στον τάφο. Αν όσο πούν την ομάδα είσαι τι θα πεις. Εγώ πλέον ξανθεί. Στον ποδόσφαιρο ξανθεί. Στον ποδόσφαιρο ξανθεί. Θες να δώσω κάνα δανεικό στον Άρη. Θέλω να σε πέρα φεράκι κάτι παρήμενε. Θα δώσουμε κάνα δανεικό στον Άρη. Να μιλήσουμε στον Πανόπουλο. Τώρα εκεί πέρα. Θα δώσουμε κάνα δανεικό. Θα πάρουμε τον Ολυμπιακό. Ε ναι. Θα πάρουμε την δεύτερη ομάδα του γιατρού λεφτά. Τον Ολυμπιακό. Καλά τα λες έτσι ναι. Κρυφο Ολυμπιακός είναι. Κάτσε έλα να σου δει κάτι ένας φίλος με εδώ. Ακούω. Να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλοι. Δε σου φτάνουν τα λεφτά και πήρες διαρκή στην Ξάνθη και πέλεξες να γίνεις στην Ξάνθη. Τι φάση. Για παίζω μας λίγο. Δηλαδή σκέψου θα κάνω 15 φορές τουλάχιστο διαδρομή. Θεσσαλονίκη και ξανά στη Θεσσαλονίκη. Είναι πιο κοντά από την Αθήνα για να πας μέχρι την Αθήνα. Κρυάδες. 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 Τελευταία ερώτηση στους Αριανούς. Πως σας φαίνεται ότι κάνει ο Άρης μείωση του μπάτζετ στο ποδόσφαιρο φέτος. Είναι σάπια ομάδα και ο Γαριανός σημαίνει σάπια ομάδα. Σάπια ομάδα. Έγινε πάμε επόμενη γραμμή. Προτιμάει να υποστηρίζει μια σάπια ομάδα όμως ως κράση. Παράδειο να εγκαταλείψει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι εγώ εμένα. Λοιπόν εσύ Βασίλη ειλικρινά σε μου λάδο. Δηλαδή με έχεις καλύψει πλέον σου. Κωστί ακούσιασαι ας καλά. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάω λοιπόν στην Boutique να δειγματίσω στην ομάδα μου. Σε ποια ομάδα λέμε τώρα. Για τη μεγαλύτερη εδώ πάνω. Τη Real Madrid της στην Παρτσελώνα. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν πάω άκουμε άκου να σε πω τώρα. Κάπου θέλω να καταλήξω τώρα να δεις. Απ' τη φωνή και μόνο του χρειάω. Ο Κωστίς κατάλαβε τι ομάδα είναι και εσύ φυσικά. Λοιπόν. Και πάω και λέω παιδιά θέλω τον τάδε. Μου λέει λείπει λέει ο Λάζαρος. Λέει δεν είναι εδώ. Ο Λάζαρος. Ναι. Υπέφυνο σου εκεί. Κάποιος θες να. Και λέω. Λέει αλλά δεν είναι λέει αυτός. Λέει ξέρεις λέει πια πρέπει να δείξεις. Λέω πια. Και πια με λέει. Πρέπει λέει να τα εγκρίνει η Ιωάννα Λίλη. Σοβαρά μιλάω να πει. Η Ιωάννα Λίλη θα κρίνει το προϊόν για να περάσει μέσα στην Boutique. Δεν ξέρει από μοντέλο ήταν. Συγγνώμη γιατί αυτό είναι νομίζω ότι ήταν η αδερφή της Λίλη. Προστά. Εμένα δεν με πειράζει. Η Ιωάννα Λίλη. Και ποιος δεν θα έβαζε. Τον κόκκινο για εμένα. Ούτε ξέρουμε από μόνο. Ρε κατάλαβες την Blackout έπαθα. Η Ιωάννα Λίλη. Και πέρα από αυτό. Συγγνώμη. Η Ιωάννα Λίλη γκρίνει τα προϊόντα του ΠΑΟΚ να περάσουνε και να πούσουνε. Σιχά τα προϊόντα μωρέ. Είχατε κάτι μπουφάν εκεί του Μπερμπάντοφ σας. Μείνανε στοκ. Σιχά μωρέ. Σιχά μωρέ. Πουλούσαν όλους ίδιες την φαγόντου καρσία τώρα. Λίλη σε πείραξε τώρα εσένα. Πού μα δεν είχε ο ΠΑΟΚ και πιζαγοράκι. Εντάξει τα ίδια λέμε. Τέλος πάντων υπάρχει και μια ψιλοσυνέχεια μετά. Επειδή να πούμε έπαθα Blackout και θα γαφλάσεις χοντρό πρωί-πρωί. Η αλέφθεια είναι ότι ψιλοσήκωσα τη φωνή μου και είπα Τι λέτε ρε παιδιά είστε καλά. Κιλωτάκια λέω πουλάμε λέω στην μπουτίκ. Η προϊόντα του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων και στραβώσαν εκεί πέρα και κατέλεκαν τι. Καναδιώ να πούμε έψι. Καναδιώψε αυτός ο Ματαράδες. Καναδιώψε αυτός ο Ματαράδες από το τοπικό συνδεσμο. Ακούς. Καναδιώψε αυτός ο Ματαράδες από το τοπικό συνδεσμο. Εκείνα πούμε. Και πήγαν να με κάνουν στην άκρα. Να με ορμήξουνε. Αυτό είναι λάθος. Κατάλαζε όποια δουλειά. Κάτω απ'τη βήτα. Έτσι. Πήρες κανένα πρωιν από την Πουτή και δεν άξιζε. Ορίστε. Πήρες κανένα πρωιν από την Πουτή και δεν άξιζε. Να πάρω προϊόν. Ε βέβαια. Γιατί ο Μη δεν πάρεις. Καταλάβες το ξενέρωμα. Οπότε καταλαβαίνω πολύ καλά τι θες να πιζες εσύ Βασίλε. Και εμένα αιλικρινά κρύωσα πάρα πολύ. Λέω ρε πούσι δεν γίνεται τώρα να... Στο τελικό πήγες φέτος. Όχι όχι δε καταλαβαίνω κρύωσα. Δε μπορούσαμε οικονομικά. Δε μας παίρνει τώρα. Κάνεις μια εκδρομή στον Βόλο ρε εσύ. Ε πόσο κάνει για να πας μέχρι το Βόλο. Ε πόσο κάνει. Με οτοστόπι. Τι θα φάς τι θα πιεις οι σιτήρια πάνε κάνε ράνε κάνε ράνε. Τι σιτήρια δεν τις θα πω. Εντάξει κάτι βγαίνει εσύ δεν είναι. Πλαστά σιτήρια έχει εκεί όποιος δεν έπαιρνε. Θέλω να πω δηλαδή αυτό που με πειράξει περισσότερο είναι ότι είδατε τα βατζίδες να πω του συνδέσμου. Να κάνουν κουμάντο στην παρέα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό που έλεγε πριν και ο Βασίλης για τη σειρά 10. Δηλαδή κάτι με κρύωσε κάτι με χάλασε καταλάβες. Έκλεισες. Αυτό εκεί ήταν να με καταλάβει. Καλό βράδυ ρε. Ολυμπιακό πως το βλέπουμε λέει ο φίλος. Τι να πω. Που τι να δούμε. Α δούμε τι κλήρωση θα έχει το Champions League που αυτός είναι ο στόχος οικονομικός στο Ολυμπιακό να μπει. Καλύτερα να κόψω το πουλί μου λέει ο άλλος παρά να πάρω διαρκείας άλλης ομάδος. Καλά εντάξει. Ρε μούφο λέει αποδέχεστε την ιδεαλογία στην πολιτική σαν κομμουνιστής και ανερείς το συναίσθημα απ' το ποδόσφαιρο ανερείς τον εαυτό σου τράβας στην καλονήρε. Λέει ο 909. Είδα σήμερα τον Μπούζο με ποδήλατο σχέτικο μωδία ο κρύος. Λέει 603. Ποια χαρά είναι ο Μπούζος είναι αθλητικότατος. Κωστί έχω τη λύση για τον 20χρονο που σε πήρε τηλέφωνο. Θα δω στο τηλέφωνο απ' τον εις πράκτορα του 12 και θα του φύγει το ψυχολογικό. Λοιπόν δεν ρωτάνε την πριζόλα λέει πες στο φίλο που αν τη φάγαμε καλά. Λέει 800. Πάμε στους 5 τελευταίους για σήμερα γιατρέ. Ψήλου πειράμε λίγο μπρος. Πάμε καλημέρα. Προς το τέλος. Μάλλον έβλεπα survivor. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό δεν θα τους δώσουμε παράταση σήμερα. Καλημέρα ναι. Καλώς ο γιατρό. Εδώ ένα γιατρός. Έλα. Λοιπόν. Γιατρέ. Ακούω ναι. Για λέγει λίγο ρε. Με θυμάσαι. Μαζί πήγαμε είδαμε εκεί το παστραϊκός. Σας έλεσαι και τα λοιπά. Ναι. Πως το θυμάμαι. Ααααα. Το ξέρω ρε Βασίλη. Εντάξει. Για πες λίγο εγώ να πούμε. Εντάξει καλός άνθρωπος είσαι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είσαι άλλος άνθρωπος και τα λοιπά. Για πες λίγο τώρα ρε παιδί μου. Εσύ τώρα σαν άνθρωπος κοινωνιολογικά ας πούμε. Το να πεις ότι αλλάζεις ομάδα και τα λοιπά. Πως το βλέπεις ας πούμε. Για πες μου λίγο πως το αισθάνεσαι. Μια χαρά. Ότι στα 37. Πως το είσαι. Καταρχήν πες μου πόσο χρόνο είσαι. Μας έχει δώσει εδώ ο Κώστα Στεγνά. Πόσο χρόνο είσαι. Το είπε πριν. 37. Σαν πυρετός είναι. Για πες μου λίγο. Έχεις ακούσει ποτέ στον αιώνα των αιώνων άνθρωπος στα 37 του να αλλάζει ομάδα. Πες μου πότε το έχεις ακούσει αυτό το πράγμα από το 21 μέχρι σήμερα. Εντάξει δε με ενδιαφέρει και δε με απασχολεί. Ίδωσε ενδιαφέρει. Ναι παιδί μου διαπίσωση κάνω. Για πες μου. Άλλαξα ομάδα ναι. Πολλοί το έχουν κάνει εγώ. Άλλαξες ομάδα στα 37 σου. Ναι αλλά. Τι αλλά και τι γίνεται πως. Δεν έχει τι αλλάξει. Αλλάζεις ομάδα ναι. Τι να κάνω. Καλά φίλε. Έχουν πει αυτά από τότε που γεννήθηκες ότι θρησκή αλλάζεις. Γυναίκα αλλάζεις. Ο Άρη αλλάζει σπερματοζοάρη αλλάζει. Ότι η ομάδα δεν αλλάζει. Γιατί να μην αλλάξεις. Γιατί να μην αλλάξεις ρε παιδιά. Έγκλημα είναι. Έγκλημα. Και κόμμα αλλάζει και θρησκή αλλάζει. Μόνο παιδί δεν αλλάζει. Και τις πολιτικές να πούμε. Όταν ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει με μια ομάδα να αγαπήσεις μια ομάδα. Είναι δυνατό να πεις ότι αλλάζω ομάδα. Για όλον τα και με. Είναι ο λόγος για τον οποίον δεν μπορούς ποτέ να πας ούτε στο καρτατζόγλιο. Ούτε πουθενά. Και να μην είστε περιμένους να σαπακιάσουν. Να με συγχωρίζουν κιόλας. Αυτό είναι ο λόγος. Άκου Βασίλη μου. Υπάρχει λόγος να με σαπακιάσουν γιατί έχω διαφορετική άποψη. Άμα δεν σε εκφράζεις ομάδα πια και... Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που... Η ομάδα που αλλάζεις δεν μπορείς να την αλλάξεις επειδή... Αν κάποιος... Αν κάποιος Βασίλη... Αν κάποιος Βασίλη με σαπακιάσει μέσα από το βαδικό φορέα του Ιρακλή. Γιατί άλλαξα ομάδα. Θα το πάω στην αστυνομία. Θα το πάω και ολοκτικά στην αστυνομία. Αν κάποιος... Άκου να σου πω κάτι. Βασίλη να σου πω κάτι γιατί είναι προσωπικό. Δεν θέλω να αναφέρομαι. Με χτυπήσαν χωρίς λόγο εμένα και τον πατέρα μου. Ο οποίος παρότι η Αριανός ερχόταν και έβλεπε παιχνίδια του Ιρακλή γιατί γουστάρει τον ποδόσφαιρο άνθρωπος. Εντάξει. Τρία διαρκείας είχα πάρει για μένα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου γιατί γουστάρουν την παλίτσα. Έγινε κάτι στο μάτς με την Τρίπολη. Πήρα τηλέφωνο στην ΠΑΕ. Αυτοί το μάθανε. Ήρθαν οι άνθρωποι και οι 20 άτομα και την πέσανε πάνω μου. Με διώξαν κακοί κακούς με διαρκείας. Με παρακάλεγαν από την ΠΑΕ να μην κινηθούν νομικά εναντίον τους. Κάποιοι από αυτούς που σηκώσαν χέρια εναντίον μου είχε γίνει ένα περιστατικό πριν δύο χρόνια στο μπάσκετ. Και βάλανε άλλο άτομο και με παρακαλούσανε για να αποσυρθεί η μηνυτή αναφορά και ήταν ήδη υπόδικη. Γιατί να μην δε φυγωρεύονται από το σωματείο. Λοιπόν, άξε λίγο. Έχεις πάνω να δεις τι έγινε στο Ιρακλή Ζάκυνδος. Για πάρε κανένα δόβελο να σου πει τι έγινε πριν το Ιρακλή Ζάκυνδος. Αυτό δεν είναι περιβάλλονε Βασίλη. Σου είπα κάτι. Άκου. Βασίλη δεν το άπιασες. Αγαπάω παθολογικά τον Ιρακλή. Αγαπάω παθολογικά τον Ιρακλή ακόμα και τώρα. Για αυτό που εξέφραζε ως αθλητικό ιδιώδες συγχαίνουμε τους Ιρακλειδείς. Στο λέω στα Ίσα. Στο λέω στα Ίσα. Το περιβάλλον... Άκου. Φέσκοντρολ. Το ξέρεις ότι πήγαν οι Ιρακλειδείς που πήγαν στο Ιρακλής πάω 8-15 με το Φέσκοντρολ και φάγανε τραμπούκο και δεν είσαι Ιρακλειδέας και το ένα κατάλοκο δεν δίνανε εισιτήρια. Είναι αυτό τώρα σκηνικό για μια ομάδα σοβαρή. Ολοκλήρωσε και θα σου πω και εγώ την άποψη μου. Ρε Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ. Το γεγονός ότι γίνονται τα πληθυναλιτήρια, δεν πατάει ψυχή. Ο κόσμος έχει απαξήσει το σύλλογο. Είναι υγεία ρε αγόρη με αυτό γλυκό. Τους λες για καραντάκ, αφρίστε εκεί πέρα γίνεται ένα περιθωριακό. Ρε Βασίλη τώρα κάθεσαι και λες και είμαι να απολογηθώ για κάτι το οποίο δεν νιώθω και έντοφος. Λοιπόν, όχι να πεις ρε Βασίλη τώρα. Άσε μας ρε Βασίλη τώρα. Άσε μας ρε Βασίλη, θα μ' αφήσεις τώρα να σου πω ό,ο αυτά που θέλω να σε πω. Τι να μου πεις ρε αγόρη μου, λοιπόν. Εγώ σαν αργανός έχω μία παρεμφορή πορεία μαξένα, έχω μία πορεία η οποία έχω προδοθεί από παράγοντες από χίλια πιο. Αλλά εγώ την ομάδα μου δεν μπορέω εγωπηδί, πέντε παράγοντες, πέντε μεμονωμένοι, πέντε οργανωμένοι. Έχουνε... Βελάτε τώρα το ψυχή ομάδα, το ψυχή ομάδα δηλαδή. Ακούσε με λίγο. Επειδή αγαπά τον αθλητισμό, ο Ηρακλής πλέον δεν εκφράζει κανένα αθλητισμό ιδιώδες. Ακούσε με λίγο. Δηλαδή υπάρχουν και περιστατικά, υπάρχουν και περιστατικά πολύ νοπά και πρόσφατα. Άκου, άκου. Δυστυχώς υπάρχουν περιστατικά πολύ νοπά και πρόσφατα, τα οποία βέβαια δεν αποδεικνύονται, τα οποία πολλοίς κόσμος στην Ηρακλή έχει ξενερώσει αφάνταστα. Με κάποια γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου. Το ότι δεν γίνει κάποιος να δημοσιοποιήσει αυτή την απογοήτευση στην απώθεια. Έχει φύγει δυστυχώς ο Ηρακλής από μία πορεία που να εκφράζει καθαρά κάποιους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν ένα ευχάριστο δίωρο, να ψυχαγωγηθούν και έχει αλλάξει τελείως χαρακτηριστικά. Εσύ μεγάλωσες... περίμενε, περίμενε! Ότι και να μου πεις, εσύ όπων μεγάλωσες και γίνησες και γάψεις μία ομάδα ... Δεν μπορεί για πέμβε δέκα οργανωμένους για κάποια άτομα τα οποία οτι και να έχουν κάνει δεν μπορέσαι να παρνηθείς αυτά που μεγάλωσες και γλόπτουν στις horses και γαπάρχουν. Είπα, δεν το απαρνηέμαι, είπα! Με γίνεται της φυγής πέτα, Ξάθη! Είναι τροπή αυτό που κάνεις! Y por qué ¡nie me puedo decir! Y por qué tengo que decir, que Vendlexeta que fue, lo que nos puede dar a ganar en este equipo como la que nos vamos a intentar de hacer un equipo de pirra deashape de mi vida! NO CULVERA GATEM Supervisional. likely a colores... ¿AN HAN 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 TO PERDA EARATO HERO HEA ELAS, PARA QUE DESCA SE TRAVECENS QUE PELA HAN TO tidak ¡inos! ¡CREA, sí que yo digo a que tiene! El Anchieto LA ORTESO Ego EME ARIANNOS EGO EME ARIANNOS EGOW EME ARIANNOS EIGUAME ARIANNOS TEN LIUOSSE EGO EGO HE greeted TONIIRAKLY TEINA NA CÁNO TORA Yo soy un hombre que me gustó Y yo me gustó Y me gustó Es como un equipo Me gustó Por algún equipo Tu fue oído Ella fue oído Genial Porque el equipo Es muy importante Porque ahí Porque la gente Es mi equipo Es el equipo ¡Suscríbete a mi canal! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Υπόρθαμ, δηλαδή… ΡΑΧΞΧΝ, τελείωσα ΡΑΧΚβΑ εδώ τη γραμμή, ναι, να σου απόθεσω Φυσικά και θα πάρετε τα πάνω σας, ρε Φυσικά και θα πάρετε τα πάνω σας Γιατί οι οπαδοί αυτής της τοξικής ομάδος έχουν κατακλείσει τις γραμμές κύριε ο τρόπο Γιατί οι οπαδοί αυτοί… Creative Radio 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 Puedo, para que lo saliste, lo saliste de la entrada de la etapa de Granadera. ¿Qué dijo yo? ¿Que dijo? ¿La Vuelos? ¡Lauz allí! ¡Lauz allí! ¡Lauz allí! ¡Lauz allí! De la captura, en la oportunidad de la grabación no se salió la misma. Se salió la otra vez, se salió la otra, si lo salió la otra, ¡Lauz! ¿Se salió la otra, allá, ¡Lauz allí! ¿Qué dijo el de Libanes que salió, ¡Lauz allí! Alguien, de la톨za! a la la ta mieli cuando cag rays ya ya yo que me Victoria en Princeton yo que vlogs me para funcionar si la Viking se no había visto aquí el reinforce. Esto es todo. Es que la etiología es muy escenológica. Todavía no me haido. Entonces se ha quedado la tibia. Trabaja. Pero te pusiste en la hora. Hijos esos aquellos de los que las de la tivisión eran evidentes. Ya por eso no llegaron a internet. Los que después de la gente fueron de Payonex. Cosimos de la tibia al Facebook. Y si se están en el La Vrión. Y les levantaron las huesas y yo les heim ¿Sabes quién ha dicho eso? ¿Como padre? ¿Como padre? ¿Como padre? ¿Como padre? ¿Como padre? ¿Como padre padre? El Yo he compuesto el teléfono, el teléfono era el P.E. Me lo meto el teléfono al 3i en el capital. Y se la que lo meto en el teléfono era el teléfono. Y ese teléfono era el teléfono, pero lo meto en el teléfono y se ve al teléfono. Y ya lo meto en el teléfono era el teléfono. Y ahora sí, pero... Y al que lo más recibas, en dos semanas, la P.E. ¿Crees que era el teléfono? ¿Cómo se? Ya que se me dejó el teléfono en el teléfono. ¡Gracias! Por qué no me dejó una teléfono en el teléfono! Los hombres no sepan los pelearan. Los hombres, los perecen... ¡No! ¡No! Ese es un hombre para sus poter. Si te amo el iraklil. Y se llamo el iraklil. Por qué no eres alianos? Por qué no eres alianos? Por qué no eres alianos? Ese es un azame. Me en la antigüedad del árbol, porque es un tiempo a través del árbol. Si te envuelo en las ruedas me. Voz el pabra de cabra, de arriba, está el tema, si se han asesinado. Mira, ahora te vas a decir ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Udéποτε xanthe ebgale paekti mufa, la que la vaga el paekti asi que no lo meto pulisi. Los que los pasaron, todos los que se vayan. Abre tu de materno de fulacos. Pes con un terema de materno de fulacos. E de pere su buccik. E de pere su buccik. En táxi re, amigos, entáxi. Piasa. Loñequi. 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 Era, leñequi. Era, loñequi. 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 Eda lo ligurevete o Sabidis, loñequi. ¿Qué es lo que nos olvidaste? Si es lo que nos olvidaste en él. ¿Qué es lo que nos olvidaste? ¿O Perşinós? ¿O Zifkovitz? ¿De lo que nos olvidaste? ¿O alguien sabe cómo es un balano? ¿Los simple es un idioma? ¿De qué nos olvidaste? ¿De qué nos olvidaste? Si, lo que nos olvidaste por ejemplo... ¿De qué nos olvidaste? ¿De tu me olvidaste? ¿Qué te dice現在? ¿Todo se olvidaste? ¿De qué te olvidaste? ¿Vale, no te recordas el que se observa los compañeros? ¿As oh, yo hago un marido basurado de en el duro. ¿Qué le ha hecho aquí arriba o meg? ¿Qué le ha hecho? ¿Vale, Artéfame? ¿Vale, Artéfa? ¿Pu se stre as llama? ¿Qué le ha hecho, Artésra? ¿Y ajo? ¿La hija está en esta 학četa? ¿Spróngase é una escuela? ¿De algo más? ¿Se intentó? Entonces, ¿vale, Artésra. ¿Vale? ¡Bras, Artésra! Pues aquí, Artésra! ¿Vale, Artésra? ¿Vale? ¿Vale, Artésra? ¿De dónde está el país? ¿Se lo dijo? ¿Qué quiero decir? Para ir a ver la verdad, es que ... ... si le digo que se le digo que ... ... va a ver mucho más de la altura del año ... es un esfuerzo, es muy grande ... y lo que se dice que es que hay que ver ... si hay que ver qué es lo que ... ... si hay que ver qué es lo que se haga ... ... si hay que ver qué es lo que hay ... ... si hay que ver si es la idea ... ... si hay que ver el adjunto ... ... y los escondidos son los ejemplos, me peregrindos ... ¿Y eso es lo que piensan? ... Están con un chanzinaco, pero no sé si me puso Ojalá vez, mazí mas tan... Vasilei, mimi tu chatizais, ya que pijas a la Épaulfλη, y que había 2 teragueno cifalos a la verdad. Y me dijo que te pijas, y me dijo que te pijas, vásilis, mi me sentais. Xe, aquí en Thessaloniki Mami se pijas a la Épaulfλη, y me devedes que te pijas, que me sentís si... mu es que me sentís, no me sentís, me llarde no llame no me re-ps test quiero siendo sido para volver es que a verедo vrij Uhria sé fue algo que falta es que detox se wantemos cuál es el 후 ¿por qué no nos faltamos ? hay algo que nos faltamos es muy bueno o todo ¿ym ves te sientes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video